Edunce invita a la comunidad a participar de las actividades programadas en el marco de la novena feria del libro del 8 al 11 de noviembre en el fórum. La editorial estará ubicada en el stand número 8 y expondrá no solo sus libros, sino que ofrecerá al público interesantes propuestas relacionadas al mundo editorial. El jueves 8 a las 17 horas, en el ciclo Libros en Diálogo, Conversación entre Géneros, los autores de la colección Literaturas, Diana Beláustegui, Andrés Navarro y Lucas Cossi, entablarán un intercambio de miradas sobre sus obras y las de sus compañeros de mesa. Con la moderación de la directora de la editorial, Esther Azubel, en Sala 3, María del Agudo. El viernes 9 a las 21.30 se presentará el libro Ciudad sin sombras de Lucas Cossi, también en Sala 3, María del Agudo. El sábado 10 a las 17 se realizará la actividad Edunce Digital, Léenos como quieras. Lanzamiento de los libros digitales de la colección Literaturas, la primera colección de libros digitales de la provincia, en Sala 4, Blanca Irursun. El domingo 11 a las 19 horas se realizará la conferencia La Ciencia de Divulgar, un breve y arbitrario recogido histórico de Galileo a Stephen Hawking, a cargo del escritor y periodista científico Martín de Ambrosio, en Sala 5, Dalmiro Coronel Lugones. A partir de 2019, la Escuela de Artes y Oficios ofrecerá una serie de cursos de formación profesional, homologados por el Ministerio de Educación de la Nación. A través de la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria, que está a cargo del licenciado Pablo Falcón, la UNCE ha recibido el 9 de octubre la disposición que nos permite a nosotros, la UNCE, a presentar los certificados de trayecto de formación profesional. Hemos presentado los primeros días de octubre, nosotros ocho proyectos, nos han aprobado los ocho, eso es muy importante, y esto toma una dimensión bastante grande, en el sentido de que los alumnos que van a hacer estos tipos de cursos, van a ser alumnos de la UNCE, como cualquier alumno de una carrera de grado o de pregrado. Van a entrar a través del CIU Guaraní, la certificación de estos alumnos va a salir también a través de Nación, como sale cualquier diploma de cualquier carrera de grado, entonces esto es muy importante, sobre todo porque nosotros en el 2017 no hemos tenido como universidad la oportunidad de validar las becas PROGRESAR. Entonces, esto en los chicos, sobre todo, que están en una situación muy vulnerable, ha creado que muchos chicos el desgranamiento de poder obtener y poder seguir cobrando esa beca PROGRESAR. Algo muy importante para recalcar es que a través del Ministerio de Educación, del SPU, se ha hecho la invitación a todas las universidades para que, bajo los marcos de referencia que ellos nos piden, contenidos mínimos y cargas horarias, presenten los proyectos, y no son muchas las universidades del país que pueden ofrecer esto, sobre todo a la juventud, que son los que necesitan hacer un curso de oficio para poder conseguir un primer empleo y a través de eso tener la dignidad que cada uno de ellos necesita para poder vivir. Nosotros a partir del 30 de noviembre aproximadamente ya vamos a tener nuestra oferta del año 2019, así que a partir de esa fecha se pueden acercar a todas las personas que les interesan, sobre todo buscando la información de qué requisitos son necesarios para que se puedan inscribir en estos tipos de cursos. Además de estos cursos en donde nos adherimos al marco de referencia y todo lo que nos piden acción, en forma paralela seguimos con los cursos que normalmente la Escuela de Arte de Oficio dicta y brinda a toda la sociedad. En la ciudad de Termas de Río Hondo se llevó a cabo el octavo Encuentro Nacional de Estudiantes de Agrimensura. Durante tres jornadas se desarrollaron conferencias y talleres prácticos y una muestra de instrumental de nueva tecnología para el profesional agrimensor. La Secretaría de Extensión junto al Centro Provincial de Sangre y la Facultad de Humanidades organizan una colecta solidaria de sangre bajo el lema En Busca de Héroes. Se realizará este 6 de noviembre de 9 a 12.30 horas en el Aula 21 de la Facultad de Humanidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!